Estamos con el director general, director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruela. Gerson Daniel Mesa y Mario Enrique Suárez, dos jóvenes estudiantes que han puesto en el ojo del huracán, en la población de Uraña, a la ATIC. ¿Qué le dice su sentido común, José Guadalupe Ruela? Melvin, de verdad un honor siempre saludarlo por su profesionalismo. Yo quisiera hacer dos reacciones. La primera al hecho. El hecho es una ejecución arbitraria, eso no hay duda. Lo segundo del hecho es que sí es lastimoso que la autoridad, en lugar de hacer su trabajo, empiece una labor de lavado de cara. ¿Cómo saben que son falsos agentes estatales si estaban encapuchados? Y luego se hace ahí un medio desfile de modas para tratar de decir que no eran de la ATIC, lo cual no es profesional. El régimen ha pedido que este tema se trate con altura y con responsabilidad, y eso debe ser importante. Esto es una ejecución, es una ejecución arbitraria de las muchas que se dan en el país. En el país existen escuadrones. Usted pudo ver ahí, esta gente está organizada, tienen armamento, tienen vehículos, los jóvenes que son sacados son jóvenes que no tienen armas, no están armados, no están haciendo nada malo. La persona entrevistada se dedica a tratar de decir, no fui yo. Esa es una actitud infantil. Cuando algo sucede, los niños generalmente dicen, yo no fui, y tratan de justificarlo. Y el segundo entrevistado, lo que trata de hacer de manera también, desde mi punto de vista, bastante superficialmente, es decir que hay que investigar a las personas que murieron. Eso me parece una falta de respeto. Y aprovecho yo este momento para solidarizarme con las familias de las víctimas. Y espero que la autoridad, en lugar de tratar solo de preocuparse de su propia imagen, se preocupe realmente de encontrar a los verdaderos responsables y llevarlos ante los juzgados. ¿Le deja duda esta ejecución a usted y este secuestro y posterior ejecución? Claro que no. Mire, las personas que desafortunadamente nos ha tocado trabajar este tipo de temas y que tenemos antecedentes de saber lo que ha pasado en el Estado hondureño, como los cuatro puntos cardinales y otras ejecuciones arbitrarias que se han dado y que se dan cada año en el país, nos damos cuenta que esta es una práctica que desafortunadamente persiste en el país. Si usted quiere entender por qué y cómo sucede esto y la lógica de esto, basta con leer dos obras de George Orwell, 1984, y La Granja, La Rebelión en la Granja, y se va a dar cuenta de que se sigue el mismo esquema en este país desafortunadamente. José Guadalupe Ruela, director de Casa Alianza, se expresó así sobre este caso del ATIC, donde supuestamente se involucran agentes de este organismo para el noticiario TN5 matutino. Adelante, estudios.